Estamos hablando de la relación de la clase dirigente política bogotana de los años 50 y 60 que según testimonio del maestro Pablo López y ellos y ustedes gustaban de esta música y la familia que usted acabó de mencionar vasco que vasco muñoz y esos eran los del Sanedrín después Paneso Robledo esos eran los que asistían a esas parrandas donde vasco muñoz que vivía ahí en la carrera décima con calle 23, 24 en un callejóncito que había ahí y ahí vivía vasco muñoz si había bueno entre otros no Fabio Lozano Simonetti unos políticos de esas épocas que puede estar bien como llama que tenía el batón entonces ellos también asistían a esas parrandas también pero pero lo popular de la gente bogotana no es que he escuchado esa música vallenata no no entonces mire eso extraño entonces que la música vallenata también impulsaron eso me lo dijo a mí Pablo López si la clase o sea las clases altas y no no la clase baja no eso entonces bueno para que esto de testimonio bueno qué pasó ya estamos hablando de los años 70 principios qué pasó Virgilio Barco Virgilio Barco que fue presidente de la república pero no el alcalde de Bogotá él estaba ahí en las parrandas que hacíamos con Vasco Muñoz y también iba a la casa claro es que Vasco Muñoz hizo parte del gobierno de Virgilio Barco creo que fue cónsul no conocen los casos políticos es por eso no si si Vasco Muñoz fue pero estamos hablando del año 80 y con embargo bueno al principio de la mitad de los años 80 bien qué pasó en los años 70 qué pasó con ustedes la familia Basanta Vives qué pasó los años 70 estamos allá primero el festival vallenato qué siguió años 70 yo creo que fue a la época de Totó la Mompocina bueno cómo surgió Totó la Mompocina cómo bueno como ella cantaba bien había un programa en la RCN no Caracol Caracol porque la cena de maestro dirigía a Jorge Antonio Vega a Elías en un concurso sí entonces ella se presentó ahí con los tambores con esta Claudia de Colombia sí sí ellas ellas fueron las que quedaron de finalistas de finalistas de finalistas Claudia de Colombia y Totó la Mompocina no ya bueno Claudia de Colombia Clarice Caldas pero ella creo que fue el club de la época de la nueva ola estamos hablando de dos géneros distintos no pero ella se presentó ahí ah ok la hora feliz yo creo que de pronto fue en los inicios también de ella ok exacto sí sí está bien club del clan etcétera esa es otra música y Totó ella acompañada con tambores con tambores que decían que eso no era música que quien había dicho que eso era música y entonces en esa época estaba Luis Enrique Martínez aquí y entonces fue y tocó allá en ese programa pero acompañando a Totó no una presentación que él hizo ahí porque nosotros lo llevamos que le dijimos aquí está el maestro eh pero Totó cómo empezó qué formato era con tambores con los todos los tambores tambores no 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 había millonio ni había gaita solamente tambores porque el tambor lo tocaba mi año y mi abuelo y mi abuelito y mi abuelito y mi abuelito y mi abuelito tambores alegre y llamador y guache y todo eso o sea mi hermano y mi ñañe bueno en esta interesante tertulia con la familia hoy agaba santa tenemos invitada hoy una verse ahora se dice así va a compartir unos versitos dedicados aquí está yo le adelante yo soy la mujer que canta y este paido fue llaga y otro pa minta va santa mi verso que si lo auxilia aquí lo improvisaré porque esa es la familia que fue grande en el chandé y desde ahora de copay cesar y olima carrasquilla en bogotá tremendo talento juan creo que tenía algo para decirnos de una obra de que grabó lo que pasa que los efectos de ciego fue la boda de plata y también llegó el señor pachorrada a la casa con la esposa con la mamá la señora manuela por eso es que también tenemos vínculo con el hijo con alberta con alberto rara siempre viene acá y ha tocado aquí en estrellas y entonces por qué era era muy extraño que los músicos trajeran a las esposas o sea eso era muy raro y en la casa nosotros lo atendimos bien mi mamá y todo y duraron como un mes ahí la mamá de los hijos de pachorrada que correa ella falleció y el maestro pachorrada se casó a finales ya lo caso de su vida con una señora más joven yo estuve allá en gaira en santa marta pero lo especial de eso es que los señores casi nunca traían a las esposas ellos venían solos y hacían sus recorridos solos lo mismo a ver a antonio Antonio villa villa entonces para eso de esta época también trajo a los hijos se bajaron como uno de era como siete ocho allá en la casa como todos allá vivieron allá como un mes y a presentarlos porque si no no habían pasado por ninguna parte para el visto bueno él me decía compadre porque le iba a ser el padrino de juan carlos compadre aquí le traigo a estos muchachos para que los califiquen de veras así para que le den el visto bueno pero ellos eran niños y tocaban a los tíos pero ellos no habían escumado de alegre todavía ¿no? sí ya hubo no esa fue una época muy bonita porque nosotros prácticamente hacíamos los zapatos y las utilidades quizá la utilidades fueron para hacer todo ese poco de parrandas y atender a esos señores o sea que ustedes también trabajaban ahí en esa ahí todos trabajaban en la familia sí y gastaban en guisco y en parrandas y todo eso pero todo en la casa nosotros nunca hicimos nada así por allá por fuera todo en la casa todo en la casa y contratábamos a una señora que hiciera los ancochos que hiciera la comida y todo y a Luis Enrique le gustaba ver al cucayo entonces decía a mí déjenme decir banda de rosa a todo el mundo y el cucayo déjenmelo a mí bueno pero ya estamos en los 70 entonces mi mamá fue asistieron a la bueno vamos a hablar de eso entonces el maestro Luis Enrique Martínez el pollo vallenato se casó con doña ¿cómo se llamaba la esposa? Rosalvina Rosalvina Serrano Serrano bien ellos en el año 72 de acuerdo como está ahí la invitación la invitación cumplieron 25 años de casado o sea bodas de plata creo que los hermanos López cantaron en esta boda de plata de Luis Enrique y los Alvitas bueno pero se volvió Zabaleta Zabaleta bien entonces ese parece ser ellos nos van a contar que fue un a fiesta o sea un parrandón de una semana algo así cuéntenos ¿cómo fue la historia de eso? pues como nosotros teníamos una fábrica de calzado y teníamos un carro un bronco entonces nos fuimos mi papá Daniel Basanta mi mamá Lío y ella es de Basanta y Dolpho Yala y yo Amistad Basanta y conseguimos un chofer que nos llevara hasta el Copel o sea estamos hablando del año 72 viajar de Bogotá al Coppey ¿por dónde se fueron ustedes? ¿por Jugaramanga? ¿por Jugaramanga? ¿por Jugaramanga? ¿por Jugaramanga? ¿por Jugaramanga? entonces Luis Enrique nos dijo que nosotros éramos los padrinos yo fui yo llevé a Luis Enrique de Gancho a la iglesia y los fue llevó a Rosita de Gancho a la iglesia nosotros éramos los padrinos los padrinos pero ya ustedes se conocían aquí en Bogotá con Luis Enrique sí claro entonces eso fue un parrandón ¿cómo fue esa fiesta? ¿cómo fue eso? eso fue algo que no olvidaba eso nunca se le borrara ¿no? sí cuéntenos ¿quiénes fueron? ¿quiénes parrandón? todos 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 los acorcioneros estaban allá todos esos y compositores ¿no? porque es que hay compositores y hay que son intérpretes y músicos ¿quiénes fueron? ahí estaba si asistieron a los Bornaceli que venían de Barranquilla y en el Copey Tobías Enrique que era de los operantes también de compositores y también pues de músico estaba pues fueron los López Milianito Poncho Colacho Alejo Freddy Molina y Molina con todo Alejo en el tiempo de estaba peladito sí estaba estaba de otros músicos Miguel López sobre todo López porque fueron todos sí todos todos entonces fue un parrandón grande sin olvidar ahí sí se tocó acordeón y de la buena eso fue en el Copey Cesar en el Copey Cesar y y Luz Enrique tenía como eran son esas casas que tienen esos patios grandes entonces allá tenía una fondera que eran las que cocinaban él vivió allá claro una fonderas eran como cuatro señoras que estaban allá cocinando ese se prendió y no se apagó más nunca bueno ustedes duraron que una semana ahí ocho días ocho días ahí en el Copey ahí en el Copey ahí en el Copey ahí en el Copey en el Copey o sea que todos los días ahí había no no se apagaron los acordeones ahí no 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 se silenciaron los acordeones no se silenciaron uno se acostaba y esas acordeones toda la noche sonando pero sin canas sin huachar que se nos solo el acordeón se oía tan bonito ya ustedes les enviaron la invitación que está ahí ahí está allá tenemos guardada esa es una religia para nosotros eso fue en el año 1972 bodas de plata Luis Enrique que fue el pollo vallenato que fue el rey vallenato Pedro Salvina Pedro Salvina bueno muy bien y la licoría de Santa Marta si mandaba el magdaleno mandaba los los barriles de ron viejo de calda de ron viejo de calda y de ron caña a ron caña en barriles en barriles con su recortiva llave y nadie le servía trago a nadie usted iba al barriles si si y el que pasaba que estimaba y quería Luis Enrique que dejaba la gallina dejaba el cerdo dejaba el ternero dejaba el bueno esos quintales de queso de todo prácticamente Luis Enrique no gastó nada en esa hoja se trató el pueblo se la hizo que lo querían mucho porque él era muy cariñoso y complaciente yo toqué con él en el año 81 aquí había un concejal que murió hace poco que se llamó Carlos Romero y yo estaba un joven acá con Clara López aquí sí bueno él era muy o sea le gustaba mucho la música esa vallenata y parranero y yo fui y Clara López también iba a la casa porque ellos se conocieron fue allá en Clara López con Carlos Romero se conocieron donde allá en el Restrepo así así seguramente la casa hablando de eso vea pues es que ya era López claro Clara López Obregón que hija de la familia de los López de la casa de la cúrnia casada con Carlos Romero que era de Santa Marta que murió este año señor fue concejal de Bogotá pero que era un tipo que adoraba el vallenato en una ocasión y el hijo toca el hijo de esto me invitó a una parranda al consejo y yo toqué con Luis Enrique pues ya estaba muy pelado muy joven ahí fue donde yo conocí a Pedro García y me pareció un cantante no espectacular ese bozarron pero bueno Memorias Vallenata sacada bueno que pasó más en los años 70 recuerden que pasó allá con Totó ya supongo que ya Totó en los años 70 y ya ya era conocida sí ya era conocida pero ella lo apoyó mucho fue también la Federación de Cafeteros porque el gobierno mucho no porque que eso no era música que eso no era qué que tambores que quién dijo que eso era música entonces ella fue los cafeteros y me ayudaron para que hiciera su primer viaje a Europa pero ella con otros músicos supongo sí porque ya ya en esa gira si estaba Julito Julito Julio Rentería Julio Rentería Marco Roque 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 Castro Roque Castro hermano Darío Darío Castro que vivía todavía en Santa de Talaico porque ya empezó fue con el hermano con Roque en esa gira estaba Julito creo que era Julito el el Martínez el disco que grabó y está ahora sacamos esa gira ya se fueron pagados patrocinados por los caprichos nosotros somos los míos que tenemos esos discos si ya vamos a ver aquí unos discos en vinilo o sea en LP y entonces ya todo pues no volvió ella se quedó en Europa 20 años por allá no todo se iba viva volvía iba a Rusia pero si se quedó como 20 años por ahí pero estamos hablando de los años 70 porque yo conocía a Totó en Santa Marta una vez que fui a tocar en la cancha de basquetbol estaba muy niño pero yo me acuerdo Totó la Mupocina esos tambores pero en esa época no esa música no era así muy conocida yo era parte de ese grupo yo le tocaba el tambor a ella y ella prácticamente se hizo fue en Europa porque allá sí apreciaban esa música pero no había grabado entonces una disquera francesa le dijo que grabara un disco un long play pero a nivel y como cultural y entonces ella grabó ese disco y yo creo que es el mejor disco que he grabado ahí lo tenemos un long play sí sí yo sé por eso el pajarillo donde estaba el pajarillo sí estaba con la maestra Estefania Caicedo y otros tamboreros no ella estaba sola estaba con Fernández no ella estaba sola cuando ahorro a Rosa cuando ahorro a Rosa ahorita se lo hagan bueno donde ustedes lo tienen aquí aquí o allá no ahí está en los especiales ahí está ahí está ahí está bueno en fin ¿qué pasó en los años 70? ¿qué más? ¿qué más pasó en los años 70? después de entrar eso ¿siguieron viviendo ahí en el Restrepo? ¿o ya se mueran? sí entonces vivíamos en el Restrepo compramos unas casas en Ciudad Jardín ahí mismo en el sur compramos tres casas una para mi mamá una para Idurfo y una para Totó sí, tres casas pegadas pegadas sí 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 un pedacito que estaban haciendo ahí unidos entonces ahí cada uno tenía su casa ajá cuando ella se fue para Europa entre nosotros le cuidábamos los niños o sea a Marco Vinicio y a Marco Vinicio y a Mauricio y a Mauricio y a Angélica sí yo todos los días las sacaba al bus el bus pasaba como a las 6 de la mañana y los sacaba la Carraca 6 centitas sí entonces yo las sacaba porque estudiaban en el mismo colegio que estudió Catalina Miga la conservación ¿Ese es? sí pero fue a nivel cultural que sacaron ah bueno esta es una joya porque tal vez eso no se conoce aquí mire este es un long play este es ¿es doble o no? no es sencillo mire este no se conoce aquí pero vale la pena verlo mire aquí vemos a este Nicoyembe Nicolás Rodríguez Nicoyembe con el marímbula con la marímbula Huitoto el es apellido ese es el papá de Gilles Martínez bueno este es el Marco Vinicio Marco Marco Vinicio hijo de Totólamo un poquito Julio Rentería vive todavía en Ibagué Aurelio ah Yeyo Aurelio Aurelio que toca el millo que toca el millo de botón de Leyva Aurelio Fernández Fernández vive todavía este miércoles este ¿quién es? no es de Nicoyembe no otra vez Nicoyembe ah sí 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 Marco Vinicio bueno muy bien entonces dice que sí 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 Marco Vinicio Gilberto Martínez Huitoto Nicolás Rodríguez Aurelio Fernández sí esto en qué año pudo haber esto fue grabado en dónde en Francia para qué sé yo es esto Totólamo Pocina sus tambores Colombi este francés entonces qué sé yo es este bueno no sé qué sé qué es que era aquí música de la costa atlántica qué números hay aquí Agua Cero de Mayo Buyerengue ¿no? ese sí es conocido tres golpes que una tambora soledad soledad para cumbia sentada sí bueno mañanita de diciembre se hizo corrido Tigre Mojana pero esto lo convirtieron luego a un CD esto lo pasaron a CD porque yo lo tengo pero entonces el piano de Dolores Buyerengue pero entonces la primera grabación fue esta ese fue el primer disco que grabó sí pero en qué año pudo haber sido esto ya miramos espere miramos a ver qué ah es que aquí hay eso es un álbum aquí con cantadoras quienes salen acá bueno le valdría la pena ver esto con calma entonces aquí fue donde Toto se hizo a conocer ya a nivel discográfico sí miren acá es un esto es un long play ah bueno aquí sale aubidis no sé este sello donde es ese es francés francés pero ese sí pero ese sí fue el primer disco que grabó este mira a ver si le localizan la fecha venga a ver yo miro mientras usted y yo debe salir miren eso fue el primer disco de grabó y logra muestra bien entonces ya hay ustedes ya no ya ustedes los conocían pero con el ya toto pues ya fue como la la figura la figura de la familia así bueno y entonces que siguió que pasó ahí yo hay un video que yo lo subí en mi canal de youtube del año 80 81 cuando existía colcultura ahí bailó el señor basanta y la mamá y doña varilla bailaron ahí en colcultura y salen y salen y salen también tocando esa velada bueno eso es lo que hay así pero eso fue el principio de la principio de los 80 pero qué pasó en los 70 ustedes recuerden